Ayer se realizó la primera asamblea universitaria online de la historia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde primero se aprobó el protocolo para el funcionamiento en línea y luego se estableció como política universitaria ciertos requisitos para garantizar la elección democrática en el marco de esta pandemia. En definitiva, después de esto, ¿cuál sería el devenir con respecto al tema? El devenir sería, una vez cumplidos estos requisitos, poder avanzar en las elecciones que son, primero tener un protocolo sanitario aprobado, el regreso parcial, aunque sea, pero presencial de los estudiantes al aula, que haya una correcta difusión de las propuestas que sean conocidas y establecimos también el voto postal para que puedan votar aquellas personas a un grupo de riesgo y no pueden movilizarse. O sea, en definitiva entonces tendría que haber por lo menos parte del personal administrativo de la universidad en funcionamiento para poder pensar en la realización de las elecciones? Exactamente, parte del personal administrativo y también de los estudiantes en el aula, que sería con los docentes presencialmente. A su vez también la asamblea universitaria respaldó lo actuado por la Junta Electoral en las dos suspensiones anteriores de las elecciones, tanto la de abril como la de julio, donde se cuidó la salud y se pretendió garantizar la participación democrática y también se solidarizó la asamblea con todos los integrantes de la Junta Electoral, el presidente y el rector de la universidad quienes fueron denunciados penalmente.